Guamuchil, Sinaloa. En el periodo vacacional algunos niños, jóvenes y hasta personas adultas aprovechan para disfrutar al máximo su tiempo libre. ¿Qué es el cine? Con los diferentes juegos que se encuentran en el lugar, mientras que otros prefieren disfrutar de los productos gastronómicos que se venden en el lugar, como palomitas, refrescos y café. Karen, Emanuel y Keila Gasiola. Fotografía, Daniel Ayala. El debate Jesús Alazar y Víctor Gasteum se divierten con los juegos que hay en el lugar. Fotografía, Daniel Ayala. El debate en esta nota. Guamuchil. Periodo vacacional cine. Gracias por ver el video.